Este fin de semana se va a desarrollar después de un par de años nuevamente la Vendimia Chapaca en el Valle de la Concepción. Ya está todo organizado, ha iniciado el Festival del Arte y el Vino y otras actividades en esa importante región turística del sur del país. ¿Cómo será la situación o la participación de los productores? Hay siempre todos los años una preocupación, el tema artístico es una prioridad para las autoridades y no así tanto el sector productivo cuando debería ser todo lo contrario. José Luis Sánchez está junto a nosotros de la cadena Uvas, Vinos y Zinganes del municipio de Uriondo para conocer un poquito de estos detalles. ¿Cómo estás José Luis? Muy buenos días. ¿Cómo ven los productores la Vendimia Chapaca en esta gestión 2022? Buen día. Buen día. Gracias Jesús. Buen día. Un saludo cordial a toda la audiencia. Es una acción que ya está establecida, ¿no? Todos los años tiene que realizarse, tiene un presupuesto, hay normativa que rige incluso el funcionamiento. Pero ahí los productores otra vez preguntamos cómo nosotros nos activamos más allá de sólo ir a exponer nuestro producto, ¿no? Esta semana hay una serie de acciones, sobre todo culturales, que te muestran hacia afuera, que eso es bueno, hay que destacarlo. Pero ya cuando hablamos del beneficio directo hacia quienes producimos uva, por ejemplo, en el tema de comercialización o la posibilidad de poder hacer un negocio o transferencia de recursos, no sé, pienso en algunas alternativas como estas, no se ha despegado como tal. Esta semana quienes producimos vino vamos a poder entrar a una cata previa para después entrar a una validación de vinos y clasificar, por ejemplo, entre los mejores vinos que se producen en las bodegas pequeñas, llamaremos. Eso también es iniciativa buena, eso ya viene de varios años atrás, pero necesitamos fortalecernos un poco más. No tenemos exacto el número o la cantidad de recursos que se destina desde el gobierno nacional porque es ley, pero la gran cantidad de platita se va a los artistas extranjeros. Este año creo que es Jorge Rojas, que está bien porque convoca mucha gente. El problema, mi estimado Jesús, es otra vez, los recursos, esa platita no se va a quedar aquí en el país, se va a ir afuera. Jorge Rojas no vive en Tarija. Entonces, habíamos planteado nosotros, por favor, promocionemos a los artistas locales, invertiremos en ellos para que se refortalezcan por una partida. En el caso de los productos que habíamos propuesto, por ejemplo, si la uva está a 60, que nos subvencione 10 bolivianos el municipio y otros vamos a vender la uva a 50 o 45 bolivianos ahí, a la gente para que sienta que está en una feria y no le estás revendiendo la uva a precio más caro. Entonces, cosas como este le hemos propuesto, pero no calan mucho todavía la lógica, es más, ya en una vendimia grande, con mucho prestigio, que venga mucha gente. Y lo peor que hemos vivido hace dos años, ojalá que no pase este año, Jesús, dentro de la cancha, 4 mil bolivianos para entrar a la cancha a vender, seas quien seas. Cada producto. Cada producto, si quieres entrar, tienes que pagar ese monto. Y lo más duro es de que quienes entran son los que venden ferné, ferné de contrabando, cerveza boliviana, de acuerdo, pero es vendimia, ¿no? A veces vino, deberíamos ser los que próximos vino a estar ahí y no tener un pago tan excesivo, astronómico, nos parece elevado. Por lo menos nosotros en bodega pequeña no lo vamos a poder cubrir, aunque mucha de la gente que está dentro de la cancha consume, evidentemente, por el tema del festival. Y ahí está el otro elemento. Muchos jóvenes, lamentablemente, la vendimia se ha desprestigido en el sentido, es el consumo de bebida alcohólica. Porque terminan mal en la madrugada y ya conocen ustedes los reportes policiales, hace dos años no hemos tenido esto, pero la última vendimia nos reportaba esa realidad. Ojalá que este año estén tomando esas consideraciones. Y bueno, no es quejarnos otra vez, sino es decirles, por favor, nos activemos un poco más cerca a los productores. ¿Qué pasa si no tienes los 4 mil, los productores pequeños, no puedes entrar a comercializar tus productos? Nos dan un espacio en la plaza, a los alrededores, la gente viene, eso hay que ser consciente también, prueba el vino, degusta, y nosotros tenemos la posibilidad de poder dialogar y explicarles cuál es nuestro producto. Nos favorece, pero es en menor cuantía frente a los que venden en la cancha. Obviamente, quienes entran a la cancha van a vender incluso más que 4 mil, pero en este momento un productor, en el caso mío, por ejemplo, mi familia, difícil que podamos pagar ese monto. Además de que, hay que decirlo a veces en voz alta, hay ya bodegas que tienen privilegios y son ellos quienes entran. Y sabemos quiénes son, pero bueno, a veces hablar en voz alta es medio conflictivo, pero de todas maneras lo dejamos ahí como un referente. E invitar a la gente que vaya, tuvimos una feria este sábado y domingo aquí en la Copa de Vino, la idea es reactivar a la Copa de Vino como el elemento fundamental de información para la cadena. Integre, Uriondo, Méndez y Cercado, ha funcionado. Y mire, hemos podido dialogar con la gente, la gente venía y te preguntaba qué vino es, cómo es, en qué me ayuda, o la uva. Entonces, cosas como esta hay que incentivarlas y siempre la vamos a destacar. Felicidades, Cercado, aunque hemos tenido muy poca presencia de gente por el tema lluvial, de la lluvia y otras actividades que había en Calamuchita, en San Jacinto Norte. Pero eso nos fortalece, entonces creemos que ahí tiene que invertirse y ojalá lo hagan en coordinación con quienes somos productores, Jesús. Gracias, José Luis, buen día. Bueno, a ustedes, muchas gracias y consuma lo nuestro, gracias. Bien, le dejamos ahí a José Luis Sánchez haciéndonos conocer esta preocupación que tienen con relación al tema de la vendimia. Se espera que también se pueda fortalecer el tema productivo y se pueda equilibrar con el tema artístico y cultural que es importante para promocionar las actividades de la Ruta del Vino. Sin embargo, también se habla de los cobros excesivos que ha sido siempre una preocupación de los productores del Valle de la Concepción, municipio de Uriondo. Finalmente, les dejamos con estas imágenes. Ya han iniciado las protestas en el centro de la ciudad. Se han anunciado movilizaciones por parte de diferentes sectores vinculados principalmente al tema de los vecinos. Se anunció también una movilización por parte de organizaciones afines al movimiento socialismo por el tema de la situación del Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA. Y también de las asociaciones de mujeres desocupadas que el día de ayer ya protestaron por más de 600 empleos para este sector en la capital. Así comienza ya a bloquearse la plaza principal a esta hora de la mañana. Compañeros, con estas imágenes volvemos hasta el set. Gracias. 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 Gracias.